La Teniente de Alcalde Delegada de Deportes, Mónica Córdoba, ha presentado el primer torneo de fútbol playa a Alcalde Ciudad de San Roque, junto a Carlos Crespo, director del Servicio de Deportes, y José Sánchez, secretario de la Escuela Municipal de Fútbol Sala. El jueves y el viernes se disputarán las fases de grupos de Alevín, el sábado la de Benjamín y el domingo se jugarán las semifinales y finales de ambas categorías. Explicó Mónica Córdoba que la inscripción en este torneo ha estado abierta no solo a clubes, sino que también se han podido apuntar equipos formados para la ocasión. Comenzamos mañana jueves, día 17, pero informar que vamos a estar durante esta semana hasta el domingo que se va a jugar la semifinal y la final con la entrega de trofeos el propio domingo, día 20 de agosto, en el que, como podéis ver, están expuestos aquí los trofeos que vamos a entregar. Decir que nos falta uno, que es a la deportividad, que también se entregará, y decir que desde aquí quiero dar las gracias y las felicitaciones públicamente no solo al equipo técnico de la delegación, que sé que le han puesto mucho empeño y mucho cariño para este primer torneo, sino también a todos aquellos participantes que, gracias a ellos, decir que este primer torneo es una realidad, gracias a su participación. Y decir que nos vemos este próximo jueves, mañana jueves, día 17, en la playa de Torre Guadiaro, que comenzará el primer torneo alcalde de Ciudad de San Roque, Fútbol Playa. Carlos Crespo, mientras, destacó que se contará para este torneo con las mejores instalaciones, ya que se dispondrá de una grada para 200 espectadores y de una jaima bajo la cual los jóvenes jugadores podrán resguardarse del calor, además de contar con avituallamiento y agua. La jaima alberga una grada para 200 espectadores, perfectamente acondicionado, con una jaima donde los niños van a estar en sombra, van a tener avituallamiento, agua, fruta, y van a tener todas las comodidades posibles que se pueda tener en un evento deportivo como es este, y más si me cuando se está jugando en la playa a unas temperaturas no muy normales para los chicos que están participando en temas de fútbol. A todos los equipos que se han inscrito a través de la colaboración, como no puede ser de otra manera, como bien ha dicho la consejal, de nuestros compañeros de fútbol sala, la escuela municipal, que ellos son los que se han dedicado a recepcionar toda la documentación de los equipos y lo que es la inscripción de cada uno de ellos, pues se les ha pasado la información de la normativa que se va a llevar a cabo en lo que es el torneo, tanto en las reglas de juego como en lo que es la organización en sí, que vamos a llevar in situ en lo que es la instalación deportiva, y nada más, esperamos desde la delegación de deporte que sea un éxito, que los niños y los padres disfruten del evento, que es la idea, y sabemos que un evento de estos, como cualquier otro evento, sea de la modalidad deportiva que sea, fallos vamos a tener, pero vamos, fruto de esos fallos, pues será todo anotado para el año que viene, pues mejorar esos posibles fallos, que espero que sean pocos. Por su parte, José Sánchez, secretario de la Escuela de Fútbol Sala, apuntó que el proyecto se ha elaborado con visión de futuro, por lo que está seguro de que en próximas ediciones este torneo irá a más. Gracias a la delegación de deporte de San Roque estamos teniendo esta posibilidad de poder estar llegando hasta vosotros y posibles entes que puedan estar allí presentes y cobren ánimo para que en el próximo año puedan participar. Lo que estamos buscando es la excelencia. Carlos lo ha dicho, sabemos qué errores podemos cometer, estamos abiertos siempre a la crítica constructiva, con el fin de que esto sea el comienzo de algo mucho más grande y mucho mejor en un futuro. Simplemente agradecer a todos, desde la parte que toca por la delegación de deporte, como a vosotros especialmente, contamos con vuestra colaboración para que forméis parte de este proyecto ahora y más adelante.